A partir de este sábado comenzaremos a realizar aquí en PuntoCórdoba.ar el estreno de estas distintas obras que semana a semana se van a ir presentando bajo el paraguas de Evocando Teatralidades, esta genial iniciativa que lleva adelante elencos concertados. Entonces, ahora a partir de este momento vemos el estreno de esta obra que la semana que viene estará circulando en las redes de Evocando Teatralidades. Podría morir en estos días, por eso quiero explicarlo de manera simple, sobre todo porque se trata de algo profundamente doloroso. Primero me dijeron, usted está enferma, muy enferma, su corazón. Luego muchas palabras, yo me pierdo. Después, muerte. Así lo dijo. Si no recibe un trasplante, muerte. Me apoyaron en una camilla fría. Movieron mi cuerpo como si fuera un objeto, una cosa, una cosa que se abre. Me duermo, una pausa oscuras. Detuvieron mi respiración, la conectaron a una máquina, abrieron mi pecho, piel, nervios, músculos, huesos y ahí mi corazón inerte, enfermo, inútil y ajeno. Cuando desperté, ya la extraño pulsaba para darme vida. Lo que me salvó y permitió que mi vida continuara fue el corazón de un otro cualquiera. Qué paradójico. Que el corazón ajeno me estuviera salvando cuando lo más íntimo mío, mi propio corazón, me estaba matando. Después de la cirugía, la herida empieza a cerrar lentamente. El corazón propio ya no está. Late el corazón ajeno. La medicación entra primero por mis venas, luego deberé tomar yo, para siempre, sin faltar un solo día, los medicamentos que impiden que rechace el órgano. Medicamentos anti-humanos para evitar que mis defensas ataquen al extranjero. Cuando todo parece seguro, dentro nuestro, tranquilo y calmo, irrumpe el otro. El extraño me expone excesivamente, me extrude. Es una amenaza, amenaza mi seguridad. Es peligroso. Sin embargo, me abro. Y ya no hay propio ni extraño. Es que no somos todos mixtos. No somos todos otros. ¿A dónde estoy yo? Adentro. ¿A dónde están los otros? ¿Afuera? ¿Quién es el intruso? ¿El corazón propio que me mata? ¿O el corazón de un otro que me da la vida? ¿A quién? Después de mi cirugía, comprendí que el otro era yo. Somos redes, rizomas, contingencias, coincidencias, azares, desvíos. Si hay algo que nos une, son nuestras diferencias. Estar de casualidad y por un rato en un mismo lugar. No somos nosotros mismos. Nosotros de los demás. Tal vez sea el amor. Esa mixtura entre el adentro y el afuera. Entre lo propio y lo extraño, lo previsible y lo que irrumpe en nuestros cuerpos. Sin aviso, como un beso. Donde los labios que se mezclan dejan, sin embargo, una fisura abierta. No. 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 Gracias por ver el video